Hola, muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues vaya terremoto que causó la Agencia Federal de Aviación Civil con su decisión de enviar un oficio a los grupos aeroportuarios para anunciarles de manera absolutamente unilateral, inopinada, sorpresiva, pues que se cambiaba el modelo de regulación tarifaria que hasta la fecha habían tenido estos grupos y pues con ello pues hay varias cosas que se espera que ocurra. Pues en primer lugar hay que comentar que esta regulación tarifaria no solamente tiene que ver con la tarifa de uso de aeropuerto que efectivamente forma parte de todo el modelo, pero que no es lo único. También aquí se incluye, es una fórmula, una fórmula un poquito elaborada que incluye pues las inversiones que se van a hacer para el largo plazo, los costos de mantenimiento y las tarifas que se cobran tanto por el uso aeroportuario que pagan los pasajeros como las tarifas que pagan las aerolíneas, por ejemplo, por los derechos de aterrizaje y despegue, por servicios de rampa que le dicen que son estos arrastres que se ven de los tractores en las pistas. En fin, hay una serie de cargos que están ahí incluidos. Y también pues hay otros ingresos que son no aeroportuarios, que son comerciales por todos estos negocios que hay en el aeropuerto y que, bueno, obviamente pagan su renta y desde luego que hacen negocio por lo que los pasajeros consumen. Todo esto, digamos, que se analiza, se ve en el largo plazo, de ahí salen los planes de mantenimiento y de modernización, ampliación de las terminales aéreas y después con esto se fija la tarifa de uso de aeropuertos para los pasajeros, pero también la contraprestación que se le paga al gobierno federal. Y el gobierno federal, hay que decirlo, recibe bastante de lo que los aeropuertos generan. Se calcula que en los últimos 25 años han recibido un 86% de las utilidades que los grupos aeroportuarios han generado. Quiere decir que para el gobierno federal es muy buen negocio también esto. Y bueno, ahora lo que se está especulando es que el gobierno federal quiere que bajen las ganancias de los grupos aeroportuarios, que han sido muy buenas, sin duda ha sido un buen negocio, pero también que baje la tarifa de uso de aeropuertos para los pasajeros. Esto, bueno, puede suceder, sin duda, no está, digamos, cerrada esa puerta, habrá que negociarlo, pero obviamente esto deberá salir de algún otro lado, como dicen, suelen decir los americanos, no hay almuerzos gratis, alguien lo va a pagar. Y alguien pueden ser precisamente las aerolíneas que vean aumentados sus costos, o bien puede ser que los planes de modernización, de mantenimiento, pues se encojan, se hagan más chiquitos, o que se pasen para otro momento. En fin, de todas maneras vamos a tener algún detrimento, no sabemos cuál va a ser, será cosa de verlo en el futuro. Y parece ser, hay otra petición que todavía estén, veremos, que es que los grupos aeroportuarios absorban ellos la deuda de los bonos del aeropuerto que no se hizo en Texcoco. Ellos han pedido, a cambio de eso, una ampliación de sus concesiones. En fin, la negociación está en el aire y ya tendremos oportunidad de comentarla en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.